¿Qué tal amigos del canal de Burgos Realty Group? Regresamos de nuevo a hablar un poco en los videos Sé que a ustedes les gusta más Y vamos a mostrarles esta fabulosa casa En tres niveles en el fraccionamiento Burgos Y es una casa que está dividida en tres secciones Un nivel a nivel de calle Donde tenemos la estancia, comedor Esta hermosa cocina que estamos viendo en pantalla Un amplio espacio a doble altura Y un patio de servicio con un baño completo Por si quisieran convertirlo en cuarto de servicio Que tengan la capacidad de poder tener un baño Observen los espacios de esta cocina En esta o con esta hermosa isla Cajoneras, amplios espacios para guardar Los comestibles y todo lo que tenga que ver con la cocina Tiene espacio para el refri, tiene la toma de agua Y miren que tamaño de espacios Y aquí se puede observar esta estancia, comedor Enorme Y este es el baño del patio de servicio Que les platicaba hace unos instantes Aquí tenemos salida A un pasillo que va hacia el área de jardines Que ahorita le vamos a mostrar Así el jardinero y el alberquero no tienen que pasar por dentro de la casa Para hacer el servicio de jardín y alberca Miren que amplios espacios Que luz Es una casa que está pensada para todo Para vivirla Disfrutarla en familia Y además Para acomodar y diseñar Todo De una manera Espectacular También tenemos en este nivel Un medio baño Para darle servicio a toda esta área Miren la escalera que sube al nivel 1 Vamos a dejarlo para el final Porque ahora vamos a pasar al área De estacionamiento Un estacionamiento techado Para cuatro autos Cuatro camionetas Caben perfectamente Lo que queda arriba del estacionamiento Es la recámara principal Y bajamos al nivel menos 1 El nivel menos 1 podemos llamarlo La parte recreativa de la casa Donde están las amenidades Como es este enorme jardín Esta es una casa que tiene 514 metros de terreno Y de construcción son más de 400 metros Y en esa construcción podemos disfrutar De esta enorme terraza que se ve acá En el nivel menos 1 Además nos vamos a encontrar Con un salón enorme Que puede ser un salón de juegos O puede ser Lo que El que compre la casa Desee poner Pero miren esta terraza Imaginen aquí unos muebles De exteriores Espectacular Aquí se va a pasar la mayor parte del tiempo Estoy seguro que aquí van hasta comer Miren este espacio Aquí les comentaba el pasillo Que viene desde el nivel de calle Para la entrada del jardinero Y el alberquero La alberca tiene una cascada Que en las primeras imágenes del video Se ve trabajando Pero lo que si me fascina Y es que quiero que vean Son los espacios Les pido no se vayan Sé que la gran mayoría de los clientes Se van al 50% del video No lo ven completo Esperen al final Para que vean Todas las sorpresas Que tiene esta casa Porque no todas las casas Que tenemos a la venta Y que construyen Para vender Las hacen pensando En todas estas condiciones Como lo tiene Esta hermosa casa Entramos al salón de juego Salón de juego Tiene una recámara Que puede ser una oficina Perfectamente Si usted trabaja Desde la casa Los clientes pueden entrar Por el nivel Hasta el nivel menos uno Sin que pasen a la casa Y aquí Se pueden atender Los clientes Muy fácilmente Tiene un baño completo Pero además Puede ser una recámara De visita Si usted tiene Una familia grande Y constantemente Están viniendo de visita Pueden estar En planta bajosa Si ya los hijos Se fueron Están casados Tienen nietos Es un área maravillosa Para que los nietos Disfruten En esta área Se pueden poner Juegos de mesa Se pueden poner Una mesa de billar Ping pong En fin El nivel uno Es el área exclusivo De las recámaras Aquí está la recámara principal Y dos recámaras secundarias Con la peculiaridad Que todas las recámaras Tienen baño La principal Tiene este amplio vestidor Con un baño completo Este vestidor Es estilo walk-in closet Y las demás Solamente tienen Closet y baño También la recámara principal Tiene un balcón Que lo vieron Cuando empezamos La toma Aquí dentro Allí se ve Al fondo Y este Fabuloso pasillo Que une Al resto De las recámaras Que están Hacia el otro extremo Pero miren ese espacio Donde Se combina luz Se combina Además Ventilación Por eso les decía Que es una casa pensada Pensando en todo Esta recámara Tiene una Terraza Que da A la calle Con una vista Fabulosa Una de las amenidades Más grandes Que no la mostramos En el video Pero es el club De tenis De Burgos Que cuenta Con una cantidad De Canchas Tiene una alberca Tiene de todo Nada más Que tiene que Cruzar la calle Y ya tendría Todas esas amenidades Y se hace socio Del club Les decía Que las otras Dos recámaras Tienen su baño Y su closet Miren este espacio A doble altura Este puente Quedó magistral Aquí está la entrada Con este portón Este jardinera Con estas texturas La puerta metálica Entramos al estacionamiento Porque quiero que vean Que este espacio Va a ser un espacio abierto Pero del cual Usted puede recrearse Con esta hermosa vista Al jardín Y si le gustó El video Regálenos un like Y no olvide Suscribirse al canal De Burgos Realty Group ¡M�! Y si le gustó Y si le gustó Y si le gustó